Bienvenidos a Bienvenidos a Bienvenidos a Bienvenidos a Bienvenidos a No es que Francis, estoy muy contenta que estés en el programa, ¿sabes por qué? Porque hoy vamos a hablar, mira, nada es coincidencia, yo tengo un libro que compré, pero casi casi se lo robé a mi amiga, o sea, se lo pagué, pero era un libro que ella había comprado para ella, ella ni sabe que tengo este programa, pero ella lo había comprado para ella este libro y cuando lo vi, dice así, el tallador de diamantes, estrategias del Buda para administrar tu negocio y tu vida. Bueno, déjenme decirles que pues yo no tengo nada que ver con la filosofía budista ni nada por el estilo, sin embargo, esto que me llamó muchísimo la atención de estrategias para administrar tu negocio y más como el contenido de este libro, y ahorita les voy a decir por qué. Porque el autor de este libro es un monje, es como le dieron, él es de Estados Unidos original, originario de Estados Unidos, pero le dieron, pues ahora sí que el estatus de monje, este, el primer monje estadounidense o de occidente, como ellos le llaman, como con una jerarquía bastante alta. Entonces, lo mandan de regreso, le dijeron, ¿sabes qué? Tú no vas a estar aquí encerradito, tú te me vas a ir y vas a ir al área de los negocios porque tu misión está ayudar y compartir tus conocimientos y hacer que la gente sea próspera, ¿sabes? Entonces, me, me, me impactó muchísimo y se lo robo y claro, se lo pago y justamente le había dado como unas ojeras y decía, ay, está media de flojera porque él empieza a decir cómo entra en el ámbito de los diamantes, que no todo mundo entra en ese negocio de los diamantes. Y entonces decía, ay, pues está como de mucha flojera, pero ayer, justamente el fin de semana me la pasé de, como me gusta, escuchando música y leyendo, y entre esos libros estaba, entre esas lecturas que tuve el fin de semana fue este libro. Y entro a la parte en donde te empieza a decir, a ver, si tienes este problema, si ejecutas estas acciones, seguramente vas a obtener estos resultados. Muy interesante, muy humanos y va como muy relacionado con el tema que hoy nos traes tú, Francis Ortiz, que por cierto la presento, ya estoy como guiri, 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 pero es que me emociono mucho porque digo, no hay coincidencia. Francis Ortiz, ella, pues tiene estudios, eres licenciada en qué? En ciencias de la educación, y es una maestría en ética y desarrollo humano en Chile. Es una picuda, es licenciada en educación, tiene una maestría, pero además ella se ha metido como en otras áreas bastante interesantes, como es el yoga, ha tomado muchísimos cursos y diplomados muy interesantes para que tienen que ver con el crecimiento de las personas. Por eso me gusta mucho, como ella, como educadora, pero también como maestra, y como estas áreas que ha estudiado, pues siento que enriquece más su perspectiva de ver un negocio sagrado, ¿no? Sí. Francis, bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Fíjate que mientras fui directora de varias instituciones, fui directora del Consejo de Cámaras Industriales, de la Cámara de la Construcción, de una ONG que se llama Operación Sonrisa, y tuve mi negocio propio, siempre hay en alguna parte como que sientes que se atora en el negocio, ¿no? O que platicas con empresarios y ves lo mismo. Y tratando de buscar soluciones, la vida me fue llevando y encontré un par de personas extraordinariamente amorosas que se llaman Matthew y Terzis, ellos son norteamericanos, y es un matrimonio que se conocieron ya de segunda vuelta, o sea, cada quien tuvo su primer matrimonio, se conocen, y coinciden mucho en el tema de filosofía de vida, ¿no? Y entonces ellos entablan, bueno, se casan y demás, y tienen un negocio, arrancan un negocio que se llama Café Gratitud, que dentro de Estados Unidos, de los pocos negocios que tuvo crecimiento sostenido durante la recesión, fue el de Café Gratitud, abrieron dos restaurantes más y dos sucursales más, ¿no? Que era bastante difícil hacer eso en Estados Unidos, y fue objeto de estudio y de análisis por varias universidades y CEO de diferentes empresas, y ellos escribieron un libro que se llama Comercio Sagrado, donde hablan de toda la filosofía que hay que tener hacia un negocio, y habla de esto, de lo sagrado. Nosotros generalmente pensamos, cuando tú piensas en algo sagrado para ti, ¿en qué piensas? Bueno, estábamos comentando que pensamos que en la familia, que en la pareja, que en el matrimonio, que en el noviazgo, la salud, tu tiempo, ¿no? Y de hecho hay una frase que dice, es que mi tiempo es sagrado. Claro. Y generalmente nadie piensa así de su trabajo. Nadie piensa... De hecho, hasta las frases son de, pues por eso me pagan, porque es un trabajo, ¿no? Claro. Y fíjate que cuando uno se relaciona así, ya entras con... desde un ángulo de no es suficiente, o tengo que hacerlo, o es un medio para, pero no lo ves como una extensión de tu expresión sagrada de vida. Y ahí es cuando tú puedes hacer un cambio hacia la red... hacia direccionar tu negocio o tu trabajo. A mí me parece bellísimo este aspecto, porque entonces tu trabajo se vuelve una parte de tu crecimiento. Entonces, cuando tú aprendes a reconocer qué es lo sagrado en ti, le cambias el ángulo a tu trabajo. Grandes negocios que empezaron, empezaron generalmente porque hacían cosas que les gustaban, o que eran importantes para ellos. Claro. ¿No? Haciendo collarcitos, haciendo las mantas que les gustaban. Hablo de mujeres que empezaron emprendiendo negocios que eran cosas para ellas, y que luego lo empezaron a extender, y bueno, se volvió ya después un negocio. Porque todo el mundo se los chuleaba, porque decía que qué lindo, que dónde lo compraste. Yo tengo el caso de dos niñas que empezaron a hacerse collares para ellas, todo el mundo se los empezó a chulear, y los empezaron a hacer. Entonces, ella decía, cada collar que yo hago, lo hago comenzando como si fuera para mí, cómo me gustaría, cómo lo voy a lucir. Y generalmente le gusta a la clienta, ¿no? Entonces, es esto, como de extender esta parte divina o sagrada en ti hacia tu trabajo. Entonces, generalmente nosotros empezamos al trabajo, pero vamos al trabajo sin una intención clara. O sea, vamos con la intención de que nos den dinero, ¿cierto? Pero no tenemos una intención de que el trabajo se vuelva un crecimiento personal. No nada más en lo profesional, sino que sea parte de mi creatividad, parte de mi desarrollo humano, parte de mi crecimiento psicológico y de mis habilidades sociales. Entonces, cuando tú le das ese enfoque, es otro ángulo al que tú tienes con el trabajo. Entonces, imagínate que en una oficina todo el mundo fuera desde este lugar. El ambiente de trabajo sería totalmente diferente. Maravilloso. ¿Cierto? ¿No? Sí, o habría problemáticas, pero ¿en qué lugar no hay problemáticas? Pero tal vez estarían como más abiertos para poder dar solución, ¿no? De manera positiva. Y que ese reto se convierta en una experiencia de crecimiento para el equipo de trabajo. Y que no el otro viene como tu competencia, sino que es, reconoces en el otro un ser humano que está en crecimiento, que está aprendiendo, y que este espacio es un espacio de una extensión de su persona, de su alma, de quién es. Pero generalmente, nunca lo vemos así. O sea, el trabajo se nos enseña que es una relación mercantil, que en cierta forma sí lo es. Pero nunca vemos el trabajo como una expresión de nuestra persona, de nuestros afectos, de nuestra psique, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar con Francis Ortiz, negocio sagrado con todos ustedes. Vamos a ir a un corte comercial, volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso contigo. Ya checaron que tenemos nuevas vestiduras. ¡Ah, muy bien! ¡Un aplauso! ¡A la productora de este programa! Claudia Arias, muchas gracias. Bueno, pues ahí están las nuevas vestiduras del programa Emprende Mujer. Nos gustaría mucho que si tienen oportunidad de comunicarse con nosotros, adelante, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Pueden entrar a la sala de chat, www.radiomujer.com.mx. Está con nosotros la licenciada Francis Ortiz. Fíjense que Francis Ortiz es licenciada en Ciencias de la Educación. Tiene una maestría que estudió en Chile en Ética y Desarrollo Humano. Tiene diplomados como maestra en yoga, en terapeuta floral, maestra en reiki, diplomado en desarrollo humano. Y justamente este fin de semana tomó un curso muy padre que se llama Maggie Block, que trabaja todos los sistemas, que es la familia, la pareja, justamente vieron el ámbito del trabajo y cómo todos estos aspectos influyen de manera positiva o negativa en una persona. Y cómo los trabajas, bueno, pues de eso se trata, de que mi querida Francis, pues aborda una terapia más integral las personas que acuden con ella. Así que, bueno, pues esto que ustedes están escuchando, el tema de esta ocasión es negocio sagrado. Antes de irnos a corte, pues ella nos comentaba de que gracias a que ella tuvo oportunidad de conocer en San Francisco, a una pareja que tienen, pues muchas cosas en común, su filosofía es muy parecida, pues se embonan perfectamente y crean un café que se llama Café Gratitud y que, pues resiste toda la situación de la recesión económica que vivieron en Estados Unidos en algunas épocas. Y entonces, gracias a que en el negocio aplicaron su estilo de vida y su filosofía. Mira, parte de la filosofía es poder reconocer al otro en lo que es y que su participación es importante. Ellos hablan de tener un espacio sagrado en el trabajo. El espacio sagrado, a mí me encanta este significado, porque yo creo que a fin de cuentas es lo que le da la mística. O sea, es muy diferente ir a trabajar a una oficina, checar tarjeta e irte, en vez de ir a un lugar donde tú sabes que ese lugar es una parte que es una extensión tuya, donde tú estás aportando y te sientes reconocido. Este lugar sagrado es un espacio donde se promueve la creatividad, donde tú te sientes recibido, donde te sientes como iluminado, y cada quien lo puede desarrollar en su negocio como lo tenga. Aquí lo que se sugiere es que sea un espacio donde se tiene muy claro cuál es la meta del negocio, y que todos vean cómo pueden aportar a esta meta desde sus individualidades. Y la otra es que cada quien aporte algo de lo que es sagrado para ustedes en este espacio. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es una salita donde todos la respetamos, donde reconocemos la presencia del otro desde su divinidad, desde lo sagrado que cada quien representa, y cada quien aporta, trae algo que le es sagrado a esa sala. Entonces, si yo sé que tú vas a poner un objeto que para ti es sagrado, yo no voy a reírme o yo no voy a tener una actitud irrespetuosa ante algo que tú pusiste que es sagrado, sea una vela, sea una foto, sea una plantita, y lo mismo el otro. Entonces, es un lugar de reconocimiento desde lo sagrado del otro, ¿no? Pero que es un espacio común donde todos convergemos, que a fin de cuentas es eso. Entonces, esta es una de las técnicas que ellos sugieren dentro de su empresa. Aquí ellos hacen mención, que a mí me parece interesantísimo, si nosotros trabajamos ocho horas, cinco días a la semana, porque son cincuenta semanas al año. Y hay unos que trabajan hasta seis. Por cuarenta y cinco años, eso da un total de noventa mil horas. Ay, no, por favor. Y el cuarenta por ciento de esas horas, si no es que más, las pasamos en el trabajo. Y nadie tomamos conciencia de eso. Siempre vamos, ya que es un trabajo que me dan más para vivir y ya salirme, ¿no? Cuando puede ser un trabajo que te ayude a tu crecimiento. Y aparte, cuando tú tienes un crecimiento interior, se tiene que reflejar hacia el exterior. Entonces, cuando tú das, recibes. Entonces, todos estos trabajos o todas estas instituciones que tienen un aporte social, forzosamente tienen como un camino de dharma donde se devuelven, ¿no? Y esto está comprobadísimo. O sea, puedes verlo con todas las empresas que tienen como este aporte social. Entonces, una de las técnicas que ellos manejan se llama clearing, que es como limpiando. Que de las cosas que permitió este crecimiento es que las personas que llegaban al trabajo estaban cien por ciento presentes en su trabajo. Así fueran una hora, dos horas, seis horas, ocho horas las que te tocara estar. Generalmente vamos al trabajo pensando en lo que vamos a hacer saliendo, en las cuentas que tenemos que pagar, en que si tengo problemas con mi marido, o en que, ¿no? Tengo que llevar el coche al taller. Y de alguna forma te quita que estés cien por ciento presente en tu trabajo. Cuando tú estés cien por ciento presente en cualquier lugar, tu rendimiento es del ciento ochenta por ciento. Porque todos tus sistemas físicos y emocionales están puestos en avanzar. Y tú no te lo vas a avanzar mucho más rápido, tu nivel de productividad es mucho más alto, a que si estás medio papaloteando. Entonces, cada empleado que llega, forzosamente pasa al clearing. Y el clearing lo está esperando un gerente o un compañero de trabajo. Y la pregunta es, ¿qué te impide estar cien por ciento presente en el día de hoy aquí en el trabajo? Que esta sería una pregunta que pudiéramos utilizar para compartirlo con el auditorio que nos está escuchando y que en este momento está en su trabajo. Claro, y que pueden tomar atención porque muchas veces, yo esto se lo he sugerido a algunos gerentes de área, y de verdad no sabes cómo les ha cambiado el resultado de la gente con la que trabajan. Entonces, no, la respuesta inicial siempre es, no, 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 no me preocupa nada. O sea, estás cien por ciento presente aquí. No hay nada que te preocupe o nada que te esté incomodando. Bueno, sí, ¿qué es? No, pues este, mi perro está enfermo. Está enfermo y lo tuve que dejar solo. Y no sé si voy a poder ir a darle la medicina o se la va a quedar un poco más tarde. Entonces, lo que tú haces es repetir exactamente lo que te dijo la persona. Entonces, yo le digo, yo lo que estoy escuchando es que estás altamente preocupado porque tu perro está enfermo y no tienes la forma de darle la medicina a la hora que la tiene que tomar. ¿Es correcto? En ese momento la otra persona se siente escuchada, se siente recibida y se entabló empatía con la otra persona. Entonces, yo le pregunto, ¿y esto cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? Generalmente la primera respuesta es muy mental. No, bueno, este, preocupado porque no me puedo partir en dos. No, ¿cómo te hace sentir? Bueno, la verdad es que estoy triste y tengo miedo. Tengo miedo a que se muera mi perro porque es mi compañero, vivo solo y, bueno, pues él me acompaña a todos lados. Y entonces tú validas esa emoción, que generalmente el ser humano tiende a invalidarse, él mismo y la gente que está alrededor, las emociones que están viviendo. Y entonces es cuando se crea una lucha interna y no puedes estar en el presente. Entonces yo lo que hago es decir, yo escucho que estás muy triste y que tienes miedo. Miedo porque se puede morir tu compañero de vida, ¿no? Tu compañero de día a día. En ese minuto la persona, el nivel de estrés o de incomodidad que traía tiende a desaparecer, o sea, tiende a bajar. Su nivel de estrés baja por lo menos y su respiración ya va a llegar hasta abajo. Y contactó con sus afectos, o sea, entró en contacto con quién es. Y después yo le hago una pregunta a la persona donde ella pueda mirar algo positivo de ella. Y yo digo, ¿cuál es tu superpoder? O si yo le preguntara a tu mamá qué piensa de ti, alguna cualidad positiva, ¿qué me diría? Y entonces te diría que pues soy muy constante, que soy disciplinada, que me preocupo por los demás. Y entonces, y en honestidad, no nada más... Siguiendo el rollo. Tú ves, si puedes reforzar desde tu experiencia compartida con esa persona, lo que te está diciendo. Pues yo desde lo que te conozco te puedo decir que sí, que realmente creo que eres una persona altamente responsable. Y no solo eso, que te preocupas por los demás y que das más de lo que tienes por los demás. Eres altamente generosa y tu corazón es muy compasivo. Y eso no es fácil de encontrar. Y de verdad, yo estoy muy contenta de poder compartir, trabajo contigo y tener una persona en mi área de trabajo a alguien como tú. ¡Wow! Y entonces la persona se siente reconocida, ya no entra con la preocupación, entra con la mejor parte de él a su trabajo. Y el rendimiento, ¿sabes cuál es? Este 180%, porque ya no está trabajando desde la preocupación, desde la carencia, desde no soy suficiente, desde qué es lo que me falta, desde los pendientes. Estoy entrando a trabajar desde mi reconocimiento y desde las habilidades más positivas que puede ver los demás en mí. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando con Francis Ortiz, Negocio Sagrado. ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes alguna pregunta? Adelante. Treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Señoras y señores, ¿siguen con nosotros? ¡Gracias! ¿A poco no está súper interesante el tema con Francis Ortiz, el tema de Negocio Sagrado? Y esta parte, Francis, que mencionabas, antes permítanme ofrecerles las líneas telefónicas para que aporten. ¿Qué piensan de esto que está compartiendo Francis? ¿Les parece interesante? Estaría padre que se aplicara en nuestra empresa. Estaría padre que lo viviéramos en donde nosotros colaboramos. ¿Qué estoy haciendo yo para que eso suceda en el espacio donde yo colaboro? Teléfonos en cabina, treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Estamos hablando del Negocio Sagrado y hay llamadas telefónicas. Dice Genoveva Rivera de Jardines del Country. Dice, ¿dónde puedo adquirir el libro? A ver, da el libro porque creo que hay un poco de confusión. Es que Francis, este, se está basando en el libro, ¿cómo se llama el libro? Se llama Comercio Sagrado, los negocios, un camino para el despertar de la conciencia, escrito por Matthew Terzis y son los fundadores de Café Gratitud. Yo este libro lo compré en Estados Unidos, pero si se meten a la página, ponen Café Gratitud y automáticamente desaparece. Lo pueden comprar y lo pueden pedir. No sé si está la versión en español, a lo mejor sí. Lo que sí sé es que sí tienen material, porque ellos, bueno, han desarrollado varios juegos y lecturas para, para sus talleres que dan y hay algunos que ya están en español. Y Rocío Peña de Arboledas dice, ¿podrían repetir el autor del libro Diamantes? El tallador de diamantes se llama, Rocío. Es el libro del que están hablando. Fíjate que no estamos hablando precisamente del tallador de diamantes. Yo ahí estuve de metiche comentando un poco que lo que Francis está compartiendo de este libro del negocio sagrado, pues tiene muchísimo que ver con lo que yo justamente el fin de semana estaba leyendo. Hablaba, por ejemplo, aquí de ser generosos, que los empresarios deben de tomar conciencia de que si los colaboradores, de los colaboradores que están con ellos, que si están haciendo crecer a la empresa, que hagan todo lo posible por compartir sus ganancias o lo que llaman, ¿cómo se dice cuando salen? Utilidades. Las utilidades, pero con alegría, con emoción, para que en ese, en el momento en que empieza a generarse esa como, como esa actitud, esa forma de querer compartirlo con lo que tú me has, este, ayudado, de verdad que se empieza a generar como otra energía dentro de la misma empresa, trabajadores más contentos, trabajadores que se ponen la camiseta, trabajadores leales, trabajadores que, que bueno, pues lucharían por el espacio en donde están, ¿no? Pero desde, desde la armonía, desde el amor, desde la confianza, desde la lealtad, pero también empieza a enumerar este que yo estoy compartiendo, el del tallador de diamantes, que ya luego voy a invitar a la chava que me compartió este libro, tiene que venir al programa, también aborda, y eso lo estás abordando tú, Francis, también aborda esta parte en donde si no se reconoce la labor tan importante de cada uno de los elementos, también, este, partimos desde la escasez, de la escasez, o desde lo negativo, y no partimos desde lo positivo, y eso también afecta a las empresas. Otro punto importante, y ya para que continúes con el tema, que, que va muy ad hoc, porque tú me mencionabas, Francis, que también viene en este libro, como la envidia dentro de los mismos compañeros de trabajo, incluso del jefe hacia los subordinados, o los subordinados con el jefe, que la envidia propicia que los equipos de trabajo se distancien, se, no, no hagan fuerza, no hagan equipo de trabajo para poder sacar adelante el trabajo, y entonces, la envidia no saben lo destructivo que puede ser en, en una empresa. Entonces, la importancia de reconocer el trabajo del otro, de decirle, qué valioso, mira cómo aciertas, qué creativo, mira qué importante es la labor que tú realizas, te admiro, y, y, y voy a esforzarme por hacerlo mejor yo, ¿sabes? Y, 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 qué bueno que tú estás creciendo, pero eso no me impide que yo tenga que ser como, eso no me obliga a ser como tú, ni a envidiar lo que tú haces, sino a mejorarme yo, y ser bueno en lo que yo soy. Mira, aparte de lo que mencionábamos en el break, es que, eh, la cultura de las empresas, que siempre es de, no es suficiente, ¿no? O sea, siempre te va a faltar el tostón para el peso, es decir, te falta creatividad, te falta productividad, necesitamos que esta área crezca más, pero siempre planteado desde la escasez. Eso lo que hace a la larga es que crea empleados resentidos, y cuando tú tienes un empleado resentido y no reconocido, pues, es un elemento que va a jalar la energía del sistema laboral y no te va a permitir avanzar. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es honrar a la persona que está trabajando contigo, y la mejor forma de honrar a la persona que está contigo es reconociéndola, y cuando tú la reconoces, se forma comunidad, y cuando tú te sientes, estás formando comunidad, te sientes que perteneces, y cuando tú sientes que perteneces a un lugar, cuidas ese lugar. Entonces, se hace una dinámica de ganar-ganar, o sea, una espiral dialéctica hacia arriba, donde todo este ambiente de trabajo va cambiando. Y bueno, uno podría pensar, bueno, pero yo la verdad, pues, tengo mi negocio y doy clases, ¿no? Por ejemplo, un centro de yoga. Yo te puedo decir, ¿no sabes qué bonita comunidad se hizo con los alumnos? Ellos se conocían, sabían sus historias, se hicieron amigos, se apoyan, hacía falta algo, y estaban presentes por el otro, pero a partir de que ellos se iban reconociendo entre ellos. Y uno puede ir generando estas dinámicas dentro de los negocios. Y tienes que buscar los espacios, y que sean dentro del horario de trabajo, porque muchas veces, ay, bueno, nos va a hacer un retiro a toda la oficina, el fin de semana, ¿qué van a pasar con su familia? Pues ya no, vénganse para acá. Entonces, es reconocer y validar que el espacio de la familia es importante, y que dentro de tus horas de trabajo, yo también voy a hacer un espacio para reconocer tu trabajo, que es importante. Entonces, lo que es sagrado, mira, yo te podría resumir. El comercio sagrado es la práctica consciente, donde tú cultivas tu realización personal, que ya está en proceso. Si tu trabajo no te lleva a una realización personal, y a una toma de conciencia de quién eres, o en el proceso en el que estás, déjalo. No te va a llevar a ningún lado. Porque a la larga tú tampoco le vas a aportar a la institución, o a la organización, y lo único que vas a hacer es atorar el crecimiento de esta empresa. Entonces, es lo que pasa, luego con estos cargos que son vitalicios, o sindicalizados, ¿no? Que la gente se queda como en una zona de confort, y ya no están creciendo o cultivando su realización personal a través del trabajo. Entonces, se vuelve una relación mercantil. Y tú ve cómo son instituciones que a lo mejor se atoran, o son muy difíciles de mover, o son poco dinámicas, ¿no? Para hacer que esto avance. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer si nuestro trabajo, y no tiene que ser que, si bueno, a lo mejor yo no estoy en un trabajo donde yo soy la dueña, o donde es mi propio negocio, sino estoy de empleada en una tienda. Bueno, ¿cómo me aporta este trabajo a mi crecimiento personal? Y cómo le aporto a la institución. Si no encuentras esto, ¡deja el trabajo ahorita! ¡Sálgase de la oficina! ¿Por qué? Porque a la larga te vas a enfermar, te vas a resentir, no vas a estar contento, y va a pasar, ¿qué pasa? No te rinde el trabajo, el dinero, ya no creces, estás desconforme, y entonces empiezan estas cosas de chismes, de, ay, bueno, pues es que fulanita aquí, allá. ¿Por qué? Porque no te sientes reconocido, y no te está aportando. Y si tú eres dueña de empresa, o si tú tienes tu negocio propio, pregúntate, ¿cómo estás reconociendo a tus empleados? Y desde el que te abre la puerta, al que barre, hasta el cargo de gerente, directivo, porque esos son los espacios, la gente que construye tu empresa. Si tú no tienes reconocido a ese nivel, es muy difícil que puedas hacer una sinergia general, ¿no? Y a veces, muchas veces pensamos que por estar en un cargo directivo, automáticamente ya se le tiene el reconocimiento, y tiene cierta autoridad, que es real que la tiene, pero lo importante es que este trabajo, dentro de esta dirección, haga comunidad, genere reconocimiento hacia abajo, valide lo que cada quien está viviendo, y reconozca lo sagrado que hay en cada uno. Los trabajos que tienen mística, que tienen como, como una personalidad, un carácter propio, se crea a través de las personas. Entonces, si tú tienes empleados que están 100% presentes, porque los reconoces, porque estás en contacto con su humanidad, y que tú sabes que les estás aportando, y que tu empresa al mismo tiempo va a aportar a la madre tierra, a la sociedad, al Estado, como le quieras llamar, se vuelve un trabajo altamente gratificante. Y todo eso lo aplicaban estas personas, ¿no? Fíjate que tienen un café que se llama Café Gratitud. Imagínate que tú llegas a pedir tu café, y te dicen, hola, buenas tardes, ¿de qué está agradecido hoy? Ya de entrada te sacan de la jugada, ¿no? Yo voy con café a San Francisco al café, y además el café es súper acogedor, y tú, este, pues estar aquí, ¿por qué? Porque puedo descansar, y estar, ay, nosotros también estamos agradecidos de que usted está aquí. Ya te cambia la dinámica, entonces imagínate que no solo lo generas con tus empleados, sino también con tus clientes que van a entrar y salir en un café, ¿cuánto tiempo retienes un cliente? Sí. Media hora, quince minutos, y sin embargo se va con una conciencia distinta de cómo entró. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, hoy estamos hablando con Francis Ortiz, negocio sagrado, aquí en Emprende Mujer. Es mi tía. Radio Mujer y los hospitales civiles de Guadalajara, te invitan a revisar tu salud en la semana del riñón. Del 10 al 14 de marzo, la unidad móvil de salud estará afuera de las instalaciones de promomedios, brindando los siguientes servicios sin costo, detección de diabetes, hipertensión arterial, e insuficiencia renal crónica, exámenes de laboratorio, glucosa, colesterol, triglicéridos, triglicéridos, ácido úrico, urea, creatinina, examen de orina y de sangre, y consulta general. Te esperamos en ayuno, sin probar alimento, de 8 a 10 de la mañana. Además, estará realizando el examen de Papa Nicolau, a quienes lo pidan. Solo les pedimos acudir recién bañadas. No estar menstruando 5 días antes o 5 días después de haber finalizado su menstruación. No haber tenido relaciones sexuales por lo menos 24 horas antes. No realizarse duchas vaginales. No hacer, no haber utilizado óvulos y acudir de preferencia con falda. Hagamos conciencia de revisar nuestros riñones. Cuida tu salud y aprovecha estos servicios gratuitos. Hoy hablando con nuestra invitada, Francis Ortiz, de Negocio Sagrado, basado en el libro. Comercio Sagrado, de Matthew Terzis, Los negocios, un camino para el despertar. Y bueno, si quieren meterse a la página de internet de ellos, métanse a Google, y pongan café gratitud. Sí, triple de luego, café gratitud, gratitud de, en inglés. Sofía dice, ojalá las empresas dirigidas por personal mayor puedan abrir su mente a lo nuevo, y se reconozca a los empleados. También hay una llamada telefónica por allá de, este, es Adriana, y dice, quiero felicitar a Francis Ortiz por su colaboración. Muchas gracias a las personas que están en la sala de chat, Edith, Normalicia, Rubí, Silvia, Valeria Mendoza. Gracias de verdad por el favor de su atención. ¿Saben algo? Pues ya hemos llegado a la parte final de este programa, y en este segmento, pues nos gustaría, Francis, que nos dijeras, ¿con qué nos quedamos de todo esto que nos has compartido? Mira, parte del curso que tomé este fin de semana, que se llama, los sistemas, sanando los sistemas, uno viene, uno es parte de los sistemas a los que pertenece, de género, familia, país, profesión, etcétera, pero también de trabajo, y generalmente, uno cae en sistemas de trabajo, donde te van a reflejar cosas que tú también tienes que elaborar. Entonces, el primer paso como un sistema es mirarte tú, ¿no? Para que tú puedas reconocer el amor en el otro, tienes que reconocer el amor en ti. Para reconocer lo bueno en ti, digo, en el otro, tienes que reconocer lo bueno en ti. Entonces, lo primero es, ¿qué estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué me aporta este trabajo? ¿Qué me está confrontando este trabajo? Si estoy en un lugar donde hay muchos conflictos, ¿qué partes de mí están en conflicto? Si es un trabajo donde está muy atorado el avance, ¿qué partes de mí no están avanzando? En la medida que tú vas pudiendo resolver, es increíble, pero el sistema empieza a modificarse. Y después, bien a nivel comunidad, ¿cómo yo reconozco al otro? Acuérdate que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si tú no ves la luz en ti, no vas a ver la luz en el otro. Entonces, cuando alguien te dice, te veo muy bonito, es porque ellos también se ven bonitos. En algún nivel, ¿no? Francis, te ves guapísima. Y tú bellísima. Oye, pero es cierto. Normalmente, a mí, en alguna ocasión, una persona muy querida me dijo, Gaby, ¿qué podemos hacer por el mundo? Y yo dije, trabajar. Sí, ya sabes. Y ya dice, sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues actividades, y esto, y el otro. Dice, no, empiezo a trabajar contigo. Exacto. Y es la clave. Empieza a cambiar tú. Hazte cargo de ti. Fíjate que una empresa que no mira a sus empleados, es una empresa que no va a ser vista socialmente. A ver, otra vez. O sea, una empresa que no reconoce a sus empleados internamente, muy probablemente no tenga reconocimiento social, o reconocimiento en el mundo empresarial. Así funciona. Así funciona. O sea, lo que, cómo es adentro, es afuera. Entonces, a toda contracción, o sea, todo, viene una extensión. Entonces, si yo me contraigo y miro qué es lo que me está pasando, qué me está reflejando, cómo, cómo me aporta, qué, qué no me aporta, cómo esto, luego viene la, la extensión, que es, lo llevo a los sistemas donde estoy, y entonces, cómo aporto, o cómo no aporto a este lugar. Entonces, si hay un conflicto, entonces, habría que hacerse la pregunta, o sea, qué tantos conflictos tenemos internamente que no hemos resuelto. Es que, todo para, aunque tú no estés dentro del conflicto, ¿estás de acuerdo? Sí, porque eres parte del sistema, aunque no seas la raíz, o estés en el centro del conflicto, estás en ese sistema. Tu energía está en resonancia con eso. Entonces, ¿qué estás haciendo tú, o en qué estás resonando, para estar en una situación conflictiva? Mira, lo podemos llevar a nivel personal, y lo podemos llevar a nivel empresarial. Si yo me caso con un adicto, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en mí, que yo estoy escogiendo este tipo de personas? ¿Qué cosas yo no tengo resueltas? Es lo mismo. Si yo escojo trabajos donde no me están aportando, donde me están explotando, donde no me están reconocimientos, bueno, ¿por qué yo estoy en esa situación? ¿Qué parte de mí no estoy reconociendo? ¿Qué parte de mí estoy explotando? Y entonces, se va liberando. Y lo mismo a nivel sistemas, en la empresa. Empresarialmente hablando. Si tú reconoces a tus empleados, si tú estás solucionando conflictos, si tú estás aportando a tu sociedad, entonces, todo eso, es como un efecto de olitas, ¿no? Cuando tiras la piedrita al lago, empieza a expandirse. Entonces, ¿cómo es afuera, es adentro? No hay vuelta. Y todas estas filosofías, todas estas filosofías, la que tú tienes es filosofía oriental, ¿no? Que viene de toda esta parte de allá. Estos son dos occidentales, pero mucho de ellos tuvieron como mucha preparación en el tema oriental, que tiene que ver con la parte espiritual puesta en los trabajos, con la parte personal de trabajo interior, puesta en los trabajos, con la parte sagrada que hay en ti, puesta en el trabajo. Si tú no lo haces con amor, si tú no proyectas una extensión sagrada o divina de ti en tu trabajo, no te va a retribuir. Tú ve, cuando, por ejemplo, mi mamá, cuando no vendía, se ponía a rezar. Y yo decía, hoy voy a conectar con lo divino de ti y voy a vender. Y te juro, entró una persona y vendía. Pero porque ella se ponía en la resonancia de vender. Entonces, pero si yo estoy en la resonancia de escasez, de no tengo, de no puedo, de cómo le voy a hacer, pues así va a ser. Esa gente vas a atraer. Y lo mismo en los negocios. Si yo soy un jefe pesimista, todos mis empleados que voy a tener van a ser de esa línea, ¿no? O si hay alguien que sobresale de eso, o que se sale de esa resonancia, ya no lo voy a dejar crecer. Entonces, hay que como enfocar primero qué está pasando dentro y cómo eso se está proyectando afuera, ¿no? Y en la medida que tú lo elaboras, puedes relaborarlo afuera, lo puedes recrear, lo puedes reinventar, lo puedes iluminar desde lo que te está pasando a ti. Entonces, a veces queremos buscar la solución afuera y siempre hay que mirar adentro. Parte del comercio sagrado es tener un espacio sagrado donde te puedas mirar a ti mismo para poder ver qué es lo que está pasando afuera. Y no mirarte a ti mismo desde un aspecto egocentrista, sino desde un aspecto de crecimiento. Acuérdate que si no te da una proyección de crecimiento a tu trabajo y no tienes esta actitud de despertar internamente, no lo vas a poder hacer dentro de tu trabajo. Entonces, yo creo que es un trabajo, yo creo que es una responsabilidad personal que se va a proyectar en el trabajo y si tú eres jefe de un área o si tú estás en un lugar como vendedora, te vas a responsabilizar de tu área y así mismo vas a ir moviendo. Entonces, todos estos grandes líderes que tienen una motivación súper fuerte, generalmente pasaron por una situación muy difícil previamente, relaboraron eso y pudieron transmitirlo y entonces atraen a gente que puede conectar con el dolor que él vivió o con la situación difícil y pueden conectar con una situación de mayor estabilidad, de mayor bienestar, porque vieron que es posible con ellos. Entonces, cuando uno capitaliza las experiencias personales y el trabajo personal y lo proyectas a lo profesional, tiene un impacto altamente grande, porque la gente puede mirar cosas con las que se siente identificada y pueden ver cómo le pueden dar la vuelta y aparte, si se sienten reconocidos y que pueden aportar y que es un espacio de crecimiento también personal y que además me da dinero, bueno, imagínate lo lindo que sería poder trabajar así. Entonces, si tú te fijas, yo me he dado cuenta que en los últimos cinco o seis años mucha gente ha renunciado a sus trabajos y ha comenzado a hacer lo que quiere, lo que realmente ama, lo que los mueve en la vida, y yo creo que de eso se trata, escoger lo que amas y amar lo que escogiste. ¡Guau! ¡Ay, Francis! Pues el tiempo ya se nos fue, sí me gustaría que las personas que quieran, tú das consultas, das Reiki, tienes tu estudio de yoga, das asesorías, si alguien te quiere contactar, ¿a qué teléfono, mi querida Francis? Es el 33-107-43-45-5. A ver, otra vez. 33-107-107-43-45-5. 45-5. 0-44-33-107-43-45-5. Ajá, es correcto. Bueno, pues ahí están los datos de Francis Ortiz, por si alguien la quiere contactar, por si alguien quiere ir a su estudio, por si alguien necesita alguna terapia. Ay, Francis, pues te agradezco mucho. Un honor estar aquí, muchas gracias. Vamos a hablar de esta forma de cómo entender los sistemas, pero en el área empresarial. Es interesantísimo, claro que sí. Bueno, pues entonces ahorita nos ponemos de acuerdo con Claudia. Pues ya nos vamos Arturo, César, Brenda, Claudia Arias en la producción. Soy Gabriela Gómez Hernández. Si quieres cambiar el mundo, hazte cargo de ti y cambia tú.